A las 9 y 6 de la mañana recibimos al concesionalista Raúl Ferrero Costa, profesor de hace 47 años de esa disciplina en la Universidad de San Marcos. Y lo recibimos con tanta más satisfacción que pronto tendremos entre las manos. Esperamos un libro de él, Secuestro y Rescate de la Democracia, que está inspirado por su experiencia cuando el golpe de estado de abril del año 92 cometido por el ingeniero Alberto Fujimori, que lo pescó a usted como senador, que intentó entrar a su cámara y que fue objeto de vejámenes por parte de la policía a órdenes de esta disciplina universitaria. Doctor Raúl Ferrero, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a Patricia. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Bienvenido, doctor. Nos dirá después una palabra sobre el libro que se presenta. Hay que precisarlo el martes 27 próximo en la Universidad de San Marcos a las 6 y media con unos presentadores de lujo. Hablaremos de eso después. Pero antes queremos aprovechar de usted para que nos haga una evaluación sobre el debate político en curso desde un punto de vista constitucional, porque tenemos la impresión de que cada vez hay menos constitucionalistas que creen que la propuesta del presidente atenta contra la Constitución. Por lo que yo sé, solamente queda uno. Seguramente hay otros, pero que se oyen hablar, uno. Bueno, su opinión, por favor, sobre la constitucionalidad o no de la propuesta del presidente Vizcarra de reducir el mandato actual de congresistas y autoridades del Ejecutivo. Bueno, a todos nos ha tomado un poco por sorpresa. Yo no pensaba que se iba a presentar un proyecto de esta naturaleza, ni que el presidente de la República quisiera adelantar las elecciones presidenciales. Eso no estaba en la mente de ninguno de nosotros, por lo menos. Sin embargo, ya después de haber sido presentada esta propuesta del presidente de la República, eso nos invita a la reflexión. ¿Qué creo yo que ha pasado? El presidente se ha dado cuenta de que la gente está, la población, los peruanos, todos, están muy descontentas con el Congreso. Entonces, por eso es que se habló, naturalmente, de la posibilidad de forzar una segunda cuestión de confianza que se pudiera denegar, lo cual habilitaba al presidente de la República a convocar elecciones para un nuevo Congreso y antes de eso disolvía el Congreso actual. Eso se discutió mucho, estuvo en el candelero y todavía lo está como posibilidad. Es decir, la posibilidad de generar una segunda cuestión de confianza denegada que entonces permita al presidente de la República disolver el Congreso. Pero la idea de adelantar elecciones yo no la había escuchado en ninguna parte. de elecciones generales, recortando su propio mandato. O sea, hay una cosa que es esto, en la historia del Perú, es una cosa totalmente extraña, ¿no? Sin embargo, por voluntad propia, quiere hacerlo. Y quiere hacerlo porque considera que tiene muy poco manejo sobre la situación política y lo que él quisiera es que hubiera una restitución de algún orden constitucional más sólido que el tan cuestionado que existe ahora. La idea, a mí me sorprendió, me pareció en principio algo totalmente inhabitual de nuestra Constitución, raro, y no lo llego a entender todavía. Pero porque él ha podido forzar, como lo había anunciado, la disolución del Congreso, ¿no? Y poder mantenerse con un nuevo Congreso en el poder hasta el final de su mandato. ¿Por qué quiere recortar su mandato? Y la explicación que yo encuentro es que él siente que, en este momento, la población en general está desconcertada y está descontenta. Es descontenta con la situación política. Pero llegar al extremo de reducir el mandato, sigo sin llegar a entenderlo si es que se podía haber disuelto el Congreso, ¿no? Y continuar él en el mandato. Hay varios elementos, doctor, con los que ya nos estamos familiarizando, pero que algunos advierten son peligrosos, ¿no? Ya hablar cotidianamente de, bueno, cuestión de confianza para disolver el Congreso, adelantamos elecciones y cerramos el gobierno porque la opinión pública está descontenta, a la opinión pública se le conduce y se le forma, me parece. Y es cierto que este Congreso tampoco ha hecho nada para revertir la pésima imagen que tiene, pero hemos tenido en los anteriores gobiernos congresos mucho más desacreditados. Es decir, como les gusta revisar desde el gobierno las encuestas, con encuestas mucho más adversas. Eso es verdad. Yo personalmente no soy muy partidario de estas medidas tan radicales cuando la democracia implica básicamente consensos, entender qué cosa es lo que piensa el adversario, qué cosa es buena para el país, más desprendimiento personal, ¿no? O sea, cuando uno se dedica a la política, yo recuerdo cuando estaba o cuando estuve en el Senado, nunca pensé en mi beneficio personal. Pensábamos en cómo entregábamos mejor en la... Y constituíamos mejor un sistema democrático más sólido. Y cuando el presidente Fujimori en aquella época, hablo del 92, nos pidió facultades delegadas para poder legislar en materias muy importantes, le dimos todas las facultades. O sea, el golpe de Fujimori no se justificaba, no era necesario, no era conveniente. Tenía un parlamento, casi diría yo, con ganas de colaborar con el gobierno constitucional, ¿no? Pero, en fin, dio el golpe. Eso trajo a consecuencia, pues, toda esta disrupción democrática. Y vino un gobierno autocrático de ocho años, del 92 al 2000, que terminó tan desprestigiado que el presidente entonces, el presidente Fujimori, estando en el exterior, renunció por fax. Renunció por fax. Y el Congreso no aceptó esa renuncia por fax. Y, aplicando la Constitución del Estado, lo destituyó aplicando el artículo constitucional que era la incapacidad moral permanente. El Congreso es la República. Este Congreso, aparentemente, públicamente, los cálculos y las posiciones están, no va a darle los votos necesarios a ese proyecto de reforma constitucional del presidente para adelantar elecciones. ¿Qué seguiría, entonces? No lo sé, no lo sé, porque yo al Parlamento lo veo, por un lado, siendo muy radical en lo que dice, pero menos radical en lo que hace. Creo que ellos son conscientes de que hay un desprestigio muy notorio del Parlamento y que ya en este momento mantener este Parlamento hasta el final del periodo va a ser muy difícil. Entonces, la idea de que también el presidente de la República corte su mandato, de la boca para afuera están en contra. Pero creo que en lo profundo, en el verdadero sentimiento interno de cada uno de ellos, preferirían que eso ocurra. Y si ves, doctor Ferreros, la posibilidad, entonces, de que haya una salida consensuada, es decir, no adelanto de elecciones, sino una convivencia más pacífica y más proactiva de acá al 2021, porque es verdad que la situación se ha vuelto insostenible en algunos momentos, pero el Perú puede coleccionar crisis, esta no es ni remotamente la peor que hemos tenido. Y otras hemos terminado procesos, gobiernos, en situaciones mucho más complejas. Eso es verdad, Patricia, pero yo creo que a estas alturas decirle al pueblo que este Congreso va a seguir hasta el término de su mandato ya resulta un poco complicado. Yo creo que ya la población ha sido muy dura y muy firme en cuanto a lo que es su disconformidad con el Congreso. Lo que yo no había escuchado, en general, de todos nosotros y de nuestra población, era disconformidad para que el Presidente de la República termine su mandato. Eso no estaba en ninguna parte. Doctor Solero Costa, antes de que nos venza el tiempo, usted ha escrito este libro que se presenta el martes próximo en la San Marcos. Hace 27 años sucedió el golpe de Estado. La mayor parte de los peruanos de Dios no vivían o no eran conscientes de lo que pasaba. ¿Qué mensaje quisiera transmitir? Si su libro sembrara una semilla en la conciencia de los lectores, ¿qué quisiera usted que sea esta semilla? Sí, principalmente más respeto a la Constitución. O sea, que cualquier medida que se tome, en estos momentos en que las aguas están tan turbias, se piense en el respeto a la Constitución, que es el pacto que todos hemos aceptado nosotros, desde que somos repúblicas del año 1821, que debe ser el pacto que debemos no solamente respetar, sino poner en vigencia. Tiene que haber una mayor comprensión de parte del Parlamento con el Presidente de la República. Las últimas declaraciones, por ejemplo, del Presidente del Congreso con relación al Presidente de la República, no han sido felices que haya un mayor patriotismo en el manejo de la cosa pública y de la política. Necesitamos un Presidente de la República. Yo no veo ningún sentido para qué la Corte es un mandato. No veo para qué. Cuando él puede llegar a acuerdos con el Congreso, o el Congreso se disolvería por alguna razón constitucional si se diera. Pero en general creo que hay que tener, primero, más respeto a la Constitución. Segundo, entender que ese es el pacto social que todos hemos jurado cumplir. Y más esfuerzo y menos intereses personales en juego. De acuerdo. Muchísimas gracias. Y más desprendimiento. Doctor Rufriero, muchas felicitaciones por estos 47 años de trabajo continuo en las Amarcos en esta materia y por el libro que esperamos poder leer desde las próximas semanas. Muy buenos días y gracias por su presencia en los estudios de RPP. O, 916. Pausa y regresamos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafone, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone. Es momento de un café de noticias. Uno. El presidente del Congreso, Pedro Ladechea, aseguró que los proyectos que ha presentado el gobierno de Martín Vizcarra tendrán prioridad en el Parlamento. Dos. El Poder Judicial debatirá hoy el inicio de la investigación al Fiscal Supremo Pedro Chavarri por el delito de encubrimiento real. Tres. Otro feminicidio más en nuestro país. Un hombre asesinó a puñaladas a su pareja en Tarapoto, en la región San Martín. Cuatro. Conmoción en Uruguay por el anuncio del presidente Tabaré Vázquez padecería cáncer de pulmón. Cinco. Y en Brasil, el Inter de Paolo Guerrero visita al Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. ¡Qué buen café de noticias! ¡Es momento de un café de noticias! Llegó gracias a... Nuevo Cafetal Caracolillo. Un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central de lunes a viernes a las ocho de la noche con Tatiana Alemán. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del Rock'n'Pop. Son las nueve y veinte de la mañana. La policía peruana y la fiscalía incautaron el jueves de la semana pasada un total de trescientos kilos de cocaína haciendo allanamientos en diversos domicilios en Ayacucho, en Ancón, en Jesús María, en Miraflores. Varias personas capturadas y en Amolina y entre ellas un señor Peláez, sobrino del exfiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales. Inmediatamente, naturalmente, algunas voces han querido establecer un vínculo entre la famosa complicidad de delincuentes con autoridades o exautoridades judiciales y es por eso que hemos invitado al propio exfiscal de la Nación Perales Bardales para que no se explique para que nos explique cuál es el estado judicial de su sobrino, carnal, hijo de un hermano suyo y de qué se le acusa. Yo les agradezco mucho a ustedes, señores periodistas y, lógicamente, a Radio Programas del Perú por permitirme hacer algunas aclaraciones respecto de este penoso suceso. Efectivamente, el día domingo se produjo un allanamiento y esto fue el ingreso de la policía con fiscales fue permitido por el mismo sobrino, Mario Peláez Burga y luego se llevó a cabo una inspección en toda la propiedad, en toda la casa y indudablemente no se encontró dinero ni drogas, ¿no? Entonces, él está dando todas las facilidades para que se pueda llevar a cabo una investigación amplia sobre este tema y esclarecer que las relaciones con esa supuesta persona que formaba parte de una banda se debe a un negocio, es decir, la venta de dos carros. ¿Cómo así? A ver, explíquenos, por favor, porque la policía dice que hay una relación. Bueno, la relación se da por el hecho de que esta persona, el comprador de los vehículos ya estaba siendo seguida por la policía. Entonces, en esas circunstancias se reunió con mi sobrino que manejaba un vehículo, un Audi, que es también objeto de venta de esa tienda y en esas circunstancias aparece lógicamente ante la policía y grabado por el video correspondiente. Estos hechos hacen suponer a la policía y a la fiscalía que podía haber alguna relación con el nexo y ya les explico, es según explicaba mi propio sobrino por este hecho meramente circunstancial del negocio de la venta de dos carros. De manera que según los elementos de los que se dispone ahora su sobrino no tiene ningún vínculo con las actividades de esta banda de narcotraficantes. Eso es lo que él narra, es más, está brindando todas las facilidades a la policía, ha entregado su celular para que hagan el levantamiento secreto de las comunicaciones y se pueda esclarecer luego de una investigación totalmente imparcial y respetando el debido proceso. ¿Bajo qué régimen se halla él? Él está con 10 días de detención preliminar preliminar exactamente hasta que se lleven a cabo las diligencias correspondientes. Creo que fue detenido el día sábado más bien. El día sábado y ha sido trasladado a Ayacucho donde se está ventilando el proceso. De acuerdo, o sea, previsiblemente a fines de esta semana a principios de la próxima habrá una decisión sobre cómo queda su sobrino. Probablemente. Según lo que dice usted no habrá ninguna razón para que pase de una preliminar a una preventiva. Sí, nos ha explicado debidamente el asunto yo creo que está por lo menos claro el tema y no creo que vaya a tener mayores inconvenientes. Bueno, vamos a ver cómo transcurre la investigación policial fiscal en el caso de su sobrino usted nos ha explicado la versión suya y de la familia pero aprovechamos su presencia doctor Peláez Bardales usted ha sido fiscal de la Nación para preguntarle sobre cómo observa usted lo que está pasando ahora en la fiscalía hay una pugna de poderes hay unos fiscales que están desarrollando una investigación importante el caso Lava Jato el caso de corrupción más grande que se han declarado en rebeldía contra los fiscales supremos que les piden reportes informes de cómo va el caso porque consideran que esos fiscales supremos no tienen autoridad porque están siendo investigados también por otros casos ¿qué está pasando en la fiscalía? Ricardo, perdóname que quisiera antes acabar con el tema previo el tuyo es el más importante sin duda pero yo quisiera preguntarle algo si las investigaciones de la policía y la fiscalía condujeran a dar una versión distinta de los hechos respecto de su sobrino usted sería capaz de venir acá y decir me equivoqué cuando les dije eso y me equivoqué cuando juzgué a mi sobrino y si tiene algunos indicios de implicación ¿usted lo haría? sí, lo haría con toda seguridad yo durante mi gestión y durante toda mi carrera profesional como fiscal yo empecé como fiscal provincial el año 1981 jamás de los jamases permití toleré y menos justifiqué y he sido duro en mis intervenciones en mi trabajo en sancionar todo tipo de comisión de delitos venga de donde venga así que si esto se produjera yo estaría aquí muchas gracias ojalá que no sea el caso vamos por favor a la pregunta que le ha formulado Ricardo Gómez Palma efectivamente bueno en este momento desde mi punto de vista como ex fiscal de la nación veo que en el ministerio público realmente hay una especie de pérdida total del principio de autoridad y de jerarquía el principio de jerarquía era uno de los principios más importantes que regían la vida del ministerio público de los fiscales el fiscal de menor categoría respetaba al superior y así sucesivamente hasta las últimas instancias lamentablemente no veo ahorita que exista esta autoridad no hay una autoridad porque lamentablemente desde la fiscalía de la nación no se está saliendo a poner orden en este caso es que la autoridad misma es decir la cabeza del ministerio público estuvo en cuestión el señor Pedro Chavarri tuvo que dejar precisamente la fiscalía de la nación por los cargos que se le señalaban claro pero ahora tenemos otra fiscal de la nación que yo pienso que debería salir al frente y decir bueno caramba vamos a respetar la institución porque lo que más está padeciendo en este momento es el principio la institucionalidad del ministerio público ¿cómo puede hacer Zonaida Ábalos a la que usted hace referencia cuando en la junta de fiscales supremos que son cinco hay tres que están cuestionados Pedro Chavarri entre ellos se ha llegado a especular con la posibilidad de que Pedro Chavarri dirija las investigaciones sobre su propio caso y estamos viendo lo que el otro fiscal supremo cuestionado Galvez ha declarado ayer buscando hacer lo que Padre Chavarri no pudo a fines del año pasado retirar a Abela y Pérez de los casos de Navajato bueno pero no obstante la determinación que puede adoptar la junta de fiscales que son cinco y tres cuestionados como usted lo manifiesta la decisión última la tiene la fiscal de la nación ella puede determinar si se permanecen o si son cambiados con la única resolución de la fiscalía de la nación en ese sentido yo creo que aquí se necesita una intervención de la fiscalía de la nación de la fiscal de la nación para poner los puntos sobre la CIS y terminar con este conflicto que realmente está haciendo un daño enorme a la institucionalidad muchas gracias señor Jesús Peláez Bardales José Antonio disculpe creo que es su cumpleaños además felicitaciones José Antonio Peláez Bardales por haberlo confundido muchas gracias por habernos dicho lo que nos ha dicho de los compromisos que usted adopta la ley antes incluso que la familia que pase un feliz día de cumpleaños y lo esperamos si hubiera algo que añadir sobre este caso lamentable la semana próxima muy buenos días señor ex fiscal de la nación vamos a hacer una paz chau Y ahora, ¿qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al volante por RPP TV. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahorralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Cuál pelota? Emprendedores, pero algunos se les pueden pegar las sábanas. De buen diente. Uy, qué rico huele. Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10, intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en New Zealand. Yo siento que el humor es para todos. El peruano de por sí es gracioso. Nunca en un programa había escuchado que se hable de Aristóteles, de Freud y de Melcochita al mismo tiempo. Tú tienes que inventarte y trato el tiempo. ¿Cuál es la derrota de Perú que más te dolió? Con Uruguay. El fútbol te lleva a eso. Somos todos recurseros. El emprendimiento surge de muchas cosas. La economía ha estado relativamente estable. La cocina es un proceso colectivo. Qué suerte tiene de vivir en Perú. ¿Por qué? Porque en España no hay pescados y mariscos. ¿Cómo somos los peruanos? Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú. CEO Impact Summit. Este 9 de septiembre a las 7 y 30 de la mañana en el Suiz Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan el Dorado Promarkets y RPP. Uno de mis libros favoritos es Música de cañerías de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es dentro de su simplicidad, es muy complejo. Y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan música de cañerías de Bukowski y lo lean. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Unas 9.34 hemos hablado sobre el Cusco. Corresponde hablar sobre Arequipa y lo vamos a hacer con el exalcalde provincial, Jamel Romero, quien ejerció este mandato municipal entre el año 2003 y 2006. Recordamos que durante esos años hubo también conflictos y que usted lideró la búsqueda de una solución que se tradujo en el óvulo minero que pudo permitir que el proyecto se lleve a cabo. Exactamente lo contrario que las autoridades están haciendo el día de hoy. Por eso es que usted está ahora liderando en un movimiento para revocar desde comienzos del próximo año al gobernador regional, señor Cáceres Yica, que por lo demás ha sido, parece, abundantemente pifiado por los arequipeños el 15 de agosto pasado, nada menos que en plena realización de las fiestas de fundación de la ciudad. ¿Con qué argumentos piensa usted convencer a la votación, que poco o mucho, pero votó por él el año pasado para que este señor no siga en el cargo durante los cuatro años que prevé el mandato, sino que sea revocado a través de un proceso que usted promueve el próximo año? Mire, yo considero que es muy factible por una situación, porque lamentablemente el señor Cáceres Yica salió elegido por vacíos que hay dentro de la norma electoral. Él llega a pasar a la segunda vuelta con 14 por ciento y gana las elecciones por una campaña tonta que algunas personas impulsaron del voto nulo y viciado, del blanco y viciado. Entonces esto le favoreció y finalmente lo tenemos como gobernador regional. Sin embargo, ya en la segunda vuelta, quienes hemos tenido un cargo de autoridad o tenemos algo que decir en Arequipa, ya lo anunciamos. Yo lo conocía y Arequipa en su gran mayoría lo conocía. Entonces él no calificaba realmente para llegar a un cargo tan importante. Sin embargo, esas circunstancias lo favorecieron. Pero lo más grave es que cuando una persona llega con ciertas deficiencias o no hubo ciertas falencias, lo que debería hacer es tratar de limpiar su imagen, convocando a personalidades técnicos que en Arequipa abundan, que quieren colaborar con el desarrollo de Arequipa y finalmente hacer un buen gobierno. Pero muy por el contrario, ha hecho todo lo contrario, ha tenido una actitud realmente irracible, en fin. Pero no encuentra mejor oportunidad que esta sonada de los antimineros con el tema de Tía María y se monte encima de esta protesta y finalmente termina siendo un agitador más, o sea, echándole gasolina a la hoguera. Y esto ha traído como consecuencia que estos sectores antimineros vinculados a gente de izquierda radical no hayan hecho una protesta las semanas pasadas con tanta violencia y con tanta virulencia que está trayendo como consecuencia que otra vez Arequipa comience a retrocederse, a retroceder y a sentirse postergada seguramente en cuanto a posibilidad de inversiones pueda presentarse. La presentación... Permítame ir primero con nuestra compañera Joana Castro, que está recorriendo calles de nuestra capital y que recoge opiniones sobre estos conflictos sociales en Arequipa y en otras partes del país. Joana, adelante, por favor. Buenos días, gracias. En directo estamos en la cuadra 5 de la Avenida Bancai en el Cercado de Lima. Les preguntamos a los ciudadanos si ellos consideran que se debería declarar en emergencia al sur del país. Esto debido a los paros, por ejemplo, contra el proyecto minero Keyabeco, los problemas en Tía María en Arequipa. Vamos a conversar con un caballero. Buenos días, bienvenido a RPP. ¿Usted, por ejemplo, considera esa una opción como ciudadano? Claro que sí, considera una opción de que debe haber una solución lo más rápido posible por todas las autoridades que se pongan bien, pues el Congreso, el Gobierno o sea el Ejecutivo, ¿no? Porque acá no van a permitir que todavía haga una fuerza para que haya solución. ¿Su nombre, caballero? Mi nombre es Marino Medrano. Perfecto. Muchas gracias al señor Marino. Nos acercamos a otra persona para consultarle rápidamente. Caballero, buenos días. Bienvenido a RPP. Les preguntábamos a los ciudadanos si, por ejemplo, tienen ellos consideradas una opción de que declarar en emergencia el sur del país tras los problemas en Keyabeco, en Tía María, en Arequipa, darían una solución. ¿Usted qué piensa? No, el problema ya está hecho. La solución ya no hay con... Haciendo más protestas ya no hay solución, pues. Claro, diálogo, pero tarde. Es tarde el diálogo ya. ¿Su nombre, caballero? No sé si siguiera el problema. En reserva. Bueno, muchísimas gracias. Opiniones en el Cercado de Lima. Hay que recordar, compañeros, que ayer cuatro ministros viajaron a Candarabe, Tacna, para participar precisamente de una mesa de diálogo por la falta de agua en la zona. Uno de los puntos de debate fue la revocación de licencia del uso de agua a favor de la minera Toquepala y Cucuajoni. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias, Joana. Vamos, Ricardo Gómez Palma, con la pregunta que ha... Sí. También postulado al exalcalde provincial de Arequipa, Yamel Romero. Así es. Revisando la figura del señor Cáceres Yica, figura controvertida, usted nos ha anunciado la presentación de una iniciativa para revocarlo, pero está empoderado. En esos momentos está empoderado. ¿Usted cree que a eso contribuyó que el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, haya accedido a reunirse con él y otras autoridades de Arequipa, pese al maltrato público que había hecho de su figura? Bueno, mire, yo lo respeto mucho al presidente de la República, porque además lo conozco de antes que fuera autoridad, ¿no? Pero lo cierto, yo considero que fue un error. Fue un error haber ido a Arequipa. Yo considero que no fue lo más adecuado. Quién sabe, lo asesoraron mal. Pero evidentemente es la voluntad de él de propiciar un diálogo, creo que lo llevó a ello. Sin embargo, todo eso ha traído como consecuencia que este señor, pues como usted bien lo dice, se ha empoderado. Se cree un resuelo, ¿no? Y la verdad es que Arequipa ya está reaccionando y por eso que, como lo mencionaste, ahora último en Arequipa 15 mil personas lo han pifiado, ¿no? Entonces, él está también golpeado por un sector que ya entiende que no solamente es que tenga malos antecedentes, sino que una persona que actúa cometiendo los errores que está cometiendo, está trayendo como consecuencia paralización económica en Arequipa. Pero se ha puesto más duro. Ahora está exigiendo que el presidente vaya con la clausura definitiva de la licencia para tía María. Bueno, pues debe ser la reacción a la pifiadera que ha tenido en Arequipa, ¿no? Lo cierto es que nosotros, estos colectivos que estamos impulsando, nosotros hemos sido los primeros, pero están uniéndose otros colectivos y vamos a hacer causa común para que finalmente este señor sepa muy bien que hay un sector importante de arequipeños que no queremos tener una... ¿Cuál es el argumento para revocarlo? La irresponsabilidad, primero, la irresponsabilidad de las actitudes que él está asumiendo, por un lado. Pero lo más grave también son errores y defectos que él tiene personales. Lo que dijo el gobernador de Puno hace tiempo atrás, el señor Aduiri, que paraba bebiendo, eso es cierto. Hemos visto un video terrible acerca de... No, claro, y gente que trabaja en el gobierno regional, me dicen que el hombre para tomando casi todos los días. Bueno, un lamento grave. Tuvieron una presidenta regional como Yamila Osorio, a la que hicieron puré y la criticaron de una manera absolutamente machista y después eligieron a este señor, la verdad, la verdad, que es como para preguntarle a los arequipeños, ¿no? Arequipa primero, perdón, pero ¿cuándo? ¿no? ¿cómo? Y quería hablar sobre su colectivo porque creo que es importante escuchar a las personas que sí quieren minería, pero parece que se ha creado un discurso como que hubiera dos arequipas. Una arequipa de los arequipeños que están ahí hace años, que son arequipeños de más o menos pura raza, y otros que son los que no son tan arequipeños. Los migrantes, ¿de qué decirlo? No, los puneños. No parece que vayan a llegar muy lejos con un discurso de esa manera. Sí, mire, uno de los colectivos que también se ha unado a esta, es el que usted seguramente menciona, que ha salido a nivel nacional y después se ha trascendido, que inclusive ha financiado SAUDER. Esas son torpezas, ¿no? Yo se lo digo acá directamente a los señores de la SAUDER. Pocos se ayudan con este tipo de actitudes. Yo no sé quién los asesora también a estos señores. Además, estoy seguro que las personas que participan están genuinamente en favor de la minería, ¿no? Por supuesto. Pero en la forma que lo presentan el mensaje, pues, como usted dice, tiene un efecto contrario. Por más mejor buena voluntad. ¿Qué es la idea de su movimiento ese? No, por supuesto. Es más, yo reivindico a la gente puneña que viene a Arequipa. Mi padre es puneño. Hay mucha gente en Arequipa que cree que yo soy puneño, siendo arequipeño. Y otros quieren que es árabe usted, ¿eh? Y otros quieren que es árabe, porque ya me llamo el nombre. Pero lo cierto es que Arequipa puede convivir perfectamente con los sectores de Puno y no tiene que hacerse, pues, chauvinismo llevado a ese extremo. Eso no hace daño. Porque además la migración puneña, toda migración trae problemas, pero le da un dinamismo arequipa muy importante. Por supuesto. Nadie va a dejar de desconocer que los puneños dan su aporte de sudor, sangre y lucha para el desarrollo de Arequipa. Entonces, eso está mal. Y hay que hablar, por eso que yo les, en algún momento vamos a conversar con este colectivo y decirle que cesen de esta campaña, porque realmente podría poner hasta en riesgo el triunfo de una revocatoria. Nos mantiene informados sobre esta campaña. Permítanos ahora hablar con un ex compañero suyo expulsado de la APRA, como fue usted, el doctor Abel Salinas, que fuera ministro de Salud de Pedro Pablo Kuczynski y que quiere hablarnos sobre la situación del expresidente. Doctor Salinas, buenos días. Jorge Abel. Aló, buenos días, Fernando. Buenos días. Ricardo, un saludo. Y ciertamente preocupado por este anuncio, este pedido del fiscal Pérez acerca del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí. ¿Cómo ve la situación usted humana, médica y jurídica del expresidente? Sí, en principio quiero decir y quiero adelantarme porque sí he visto que aparecen también las visitas mías y yo lo visito al presidente Kuczynski en un acto humanitario. Desde luego decir que no tiene nada que ver con el partido APRA, por si acaso, porque seguramente podría desprenderse algo por ahí. De inmediato. En segundo lugar, es una persona mayor de 81 años que vive solo y de manera que mis visitas tienen ese ámbito. Pero a mí me llama mucho la atención, y lo quiero decir con claridad, me llama mucho la atención que este pedido de revocatoria aparezca después, coincidentemente, para ser más súplicas, después de las renuncias de algunos congresistas de la bancada oficialista, como la doctora Mercedes Arau, como el congresista Bruce, etc. Y coincidentemente luego aparece este pedido de la fiscalía, cuando evidentemente esto pues carece de fundamento, ¿verdad? De acuerdo. Muchas gracias, doctor Abel Salinas, por estas explicaciones, después de haber sido usted ministro de salud y siendo médico de Pedro Pablo. Vivo en la casa, además, Jorge Abel Salinas. Muchísimas gracias, doctor Salinas. Que tengamos los días. Hacemos una pausa y retomamos después a la presión de noticias. Es momento de un café de noticias. Uno. El presidente del Congreso, Pedro Ladeche, aseguró que los proyectos que ha presentado el gobierno de Martín Vizcarra tendrán prioridad en el Parlamento. Dos. El Poder Judicial debatirá hoy el inicio de la investigación al fiscal supremo Pedro Chávarri por el delito de encubrimiento real. Tres. Otro feminicidio más en nuestro país. Un hombre asesinó a puñaladas a su pareja en Tarapoto, en la región San Martín. Cuatro. Conmoción en Uruguay por el anuncio del presidente Tabaré Vázquez padecería cáncer de pulmón. Cinco. Y en Brasil el Inter de Paolo Guerrero visita al Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo. Un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal. El café de verdad. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista en la Embajada de España, accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan música de cañerías de Bukowski y lo lean. Mi novela favorita, RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en New Zealand. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahorralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Mi libro favorito es Bioy, de Diego Treyes Paz. Es una novela muy especial, muy bien escrita, que me enganchó desde la primera página. Y los invito a leerla, de verdad. Debe estar en cualquier librería, es un éxito. Ha ganado premios afuera. Así que lean Bioy, de Diego Treyes Paz. ¡Suscríbete al canal! En las 9.52 recibimos al politólogo de la Universidad Javeriana de Colombia, doctor Diego Vera Piñeros, que ha venido invitado por la Fundación Conrad Adenauer a un seminario internacional que tendrá lugar esta tarde a la silla en un hotel de Miraflores. Todavía se pueden asistir. Se trata del hotel El Pardo Hilton, en la Avenida Independencia, esquina con Pardo, y que está dirigido este seminario al vínculo entre las políticas de seguridad y las relaciones internacionales. Señor Vera Piñeros, ¿qué quiere explicar usted esta tarde al público peruano que va a asistir y que tiene ideas un poco vagas sobre el proceso político en su país, Colombia? Bueno, la idea de este trabajo de investigación que compartimos con mi colega, también profesor de la Javeriana Eduardo Pastrana, y en el marco de la red de seguridad CAS, que ha construido la Fundación en Perú, es brindar algunas luces sobre las continuidades y cambios entre las administraciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque con respecto a los temas prioritarios de la agenda de seguridad y sus conexiones con la política exterior. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, primero, en cuanto a la agenda, en términos geográficos, nos parece que hay una creciente importancia de lo que es la crisis de Venezuela y en particular de muchos asuntos involucrados en la cuestión migratoria. Para bien o para mal, está definiendo mucho de las políticas públicas en mi país y se ha visto, digamos, la falta de recursos, la falta de planificación y, de alguna manera, la venezolanización de la agenda de política exterior en detrimento nos parece de prioridades cruciales, como la implementación ágil de la justicia especial para la paz y de los procesos de reincorporación integral de los excombatientes. ¿Qué ha sido frenada, piensa usted, por el régimen de Iván Duque? Más que por el gobierno, porque ese es el problema en Colombia, no necesariamente el sentir del Centro Democrático es el sentir del Ejecutivo. De hecho, han habido importantes fricciones entre Duque y su equipo y el líder natural del partido, que es el expresidente Álvaro Iribe. Entonces, de alguna manera, hay problemas de gobernabilidad dentro de la propia bancada. Eso también, de alguna manera, ha afectado el diseño de muchos de estos proyectos políticos que son claves para el gobierno. Falta de apoyo incluso entre sus copartidarios. Señor Grunberger, brevemente, en Alemania usted tiene mucha experiencia con la inmigración, es el país más poblado de Europa. ¿Qué otros invitados tienen ustedes para este seminario internacional de esta tarde? Bueno, el seminario se llama La Región Frente a los Cambios Globales en Materia de Seguridad. Está organizado con el Instituto de Estudios Internacionales de la Católica y la Fundación Conrad Arenado. Y presentamos ese libro, que básicamente está recogiendo todos estos, las personas, artículos de las personas que van a exponer. Tenemos especialistas hoy de Ecuador, obviamente del Perú, de Brasil y de Chile, que van a exponer desde su lado cómo desafíos nuevos de seguridad en el orden internacional están afectando a sus países, como la transnacionalización del crimen, como reacomodo de poderes, como el creciente nacionalismo, como el narcotráfico, como temas de ciberseguridad. Esos son todos temas. Muchas gracias. Contamos con ustedes, por favor, para tener más claridad sobre todas esas cosas de las 5 de la tarde en el Hotel Hilton de la Avenida Pardo Independencia. Muchas gracias por su presencia acá. Feliz estadía en el Perú. A las 7 de la noche, cita contigo, Patricia. Así es, para saber quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Y se quedan con Gastón Alcullo, que tiene una nueva receta. ¡Gracias!